¿Qué hace que un hombre vuelva después de 40 años a una arruinosa cancha de tenis? ¿Qué necesidad hay de contar la historia de un partido jugado en el medio del desierto más árido del mundo? ¿Por qué tenemos que recordar? ¿Qué ganamos con recordar? Yo fui el que la embarré, de no ganar el tercer puesto Porque viene una pelota aquí Y el compadre me grita, ya déjala, porque yo me iba a la malla, porque saltaba como sapo ahí en la malla Y le hago ahí, y le pego en el borde, y se me da la pelota para allá Y salimos eliminados, y nos ganaron unos de Concepción Y ellos después, porque ahí el que ganaba pelea en la final, quedamos terceros